En realidad, la Unión Soviética no es más que un gigantesco estado policial. Los agentes de Stalin están por todas partes. Controlan la sociedad entera. Las órdenes que han recibido son terroríficas. Detener a los sospechosos y deportarlos. Miles de hombres, mujeres y niños son reagrupados y embarcados hacia destinos desconocidos. Un niño lo recuerda. No tengo ni idea de cuántos días duró el viaje. Siete personas murieron de hambre en el vagón. Cuando llegamos a Tomsk, nos hicieron salir y descargaron los cadáveres. Había niños, jóvenes y ancianos. Los dirigen a los gulags, los campos de trabajo soviéticos. En realidad, son verdaderos campos de concentración levantados por Stalin, mucho antes de que aparecieran en Alemania. Todos ellos son enemigos de la revolución. Al menos oficialmente. Ciudadanos de a pie, personas notables o religiosos, cuyo único delito es no entrar en el molde del régimen. Los mezclan con delincuentes comunes. En el partido lo llaman la reeducación a través del trabajo. Y se enorgullecen de ello. En realidad, los prisioneros se convierten en esclavos. En los campos del extremo norte, la temperatura puede llegar a 50 grados bajo cero. Un prisionero escribe. Es peligroso dejar de moverse. No paro de frotarme los dedos de los pies y de apretar los puños. Tocar una herramienta metálica con la mano descubierta puede arrancarte la piel. María Ioffe está agotada. Es una prisionera política. Nuestro equipo se compone de intelectuales. Pero entre esos espantajos, ¿quién puede reconocer a los violinistas, a los arpistas o a los científicos? Estamos en un estado constante de estupor y embrutecimiento.